Carlos Segovia, presidente de los jóvenes empresarios de Coparmex, afirmó que tardaban hasta seis meses en abrir una empresa, situación que desalientaba a los nuevos líderes emprendedores. Al respecto, Alfredo Andrade Gallegos comentó que son muchos los trámites burocráticos para abrir una empresa. Bueno, la burocracia más bien en las dependencias de gobierno. Sí, nosotros lo hemos estado viendo, incluso ahorita se lo manifestamos al presidente municipal, la necesidad de que la apertura rápida de empresas ya se dé, nos comenta acerca de un reglamento que está por aprobarse y por lo tanto nuevos mecanismos en cuanto a su parte administrativa para que esto se dé. Es una necesidad, es un señalamiento que en Coparmex lo hemos estado manifestando y que esto genera obviamente mayor rapidez, mayor eficiencia y que se generen más empleos. Y que bueno, estamos convencidos en Coparmex que el abatimiento de esta parte de la delincuencia pues también mucho en mucho tiene que contribuir la generación de más y mejores empleos. Imágenes Roberto Cusín, les informó Brenda García.